En Mapersa tenemos todo lo relacionado con maquinaria pesada, refacciones y servicios, rodillos, cadenas, filtros, picos, puntas, bombas y todo lo que necesites para tu equipo. Y como dice nuestro amigo de Pilares y Soli, es hora de un video de carreras. Pilares y Soli Pilares y Soli Pilares y Soli ¡Gracias! 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 ¡Y arranja! La botranca viene por el derecho. Cotrigo viene por el izquierdo. Viene la colombiana haciendo arrancarle a todos los jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ...¡Gracias! ...¡Gracias! Al AnnieIL's. En Enfin. En fútbol clamo. No hay rmare aчивade, y para los vistas, Cotrigo al como 글을 y las mujeres. por el derecho, ojo, mientras que de la cuadra de Raigosa, la zapadita, el carril izquierdo y montada por Norberto Aceres, Norberto Aceres, por el izquierdo, montando la zapadita de la cuadra de Raigosa, 220, ya, la zapadita por el derecho, y ya. La zapadita de Raigosa 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 Cuadraba mes los amigos, un buen equipo formó, empezando desde abajo, cuando al diablo le ganó, ligero se vio enterito, en los dos cincuenta y dos. En cuidado y atenciones, los plebes milas están, desde la ciudad de Phoenix, ordenes llegan de allá, de carreras y de amarre, y los verdes pa' apostar. Música 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 Saludos a los aferrados. El palme sonora, sus vistas lo vieron, en dos ocasiones el polvo a morder, efectivamente despreciaba el fuente y la droga en piquete lo quiso correr, mordía su pelaje, algo le estorbaba, brotaban sus genes, su color café, era la sanito con dos patas blancas, tiró la pintura y no volvió a perder. Se llama el solito y viene de empalme, carril San Isidro así lo anunció, iba en una tercia en contra del tigrillo y de la soñadora iba a estar cabrón, de varios colores fueron los billetes y también los cheques que Luis recogió, dicen los relojes que corrió muy fuerte y defendió el prestigio. El palme sonora, solito en la rienda blanqueó a su rival, le regresó el polvo que la había tragado y se dio la confianza entre Pancho y Lidia. Estaban al rey del carril San Isidro, se abren cuatro puertas y apuntó el pelón, también el solito se metió a lo hondo, después mi capricho y el amalayón. Esteban Trujillo sintió que volaba, riendas recortadas así piloteó, solito tranquilo así se coronaba, rasuró el catorce y ni se despeinó. Hay muchos que dicen que Luis fue a comprarlo a un pueblo lejano pegadito al mar, hay otros que dicen parece alquilate, corría de dos años en la capital. Alguien que le vicia política y es que su hijo en Sonora se dio a respetar, la cuadra San Buda responde por él, se llama el solito y su dueño es brillar. Ahí les va un corrido nuevo, para la colección de Neto. Era el 18 de agosto del año del 2007, una carrera en Rosales, sin duda muy importante, se enfrentaba el jardinero y el famoso caminante. La prensa hablada y escrita, dos veces la difundió, la carrera más bonita, el internet la llamó, en tierra del tapacolmes, la carrera se jugó. Y arranca, viene el momento al final de esta calle, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. Las apuestas divididas, el carril ya está repleto La tensión ya se sentía, Rosales contra las puentes Allí estaban ese día Puros sicarios de la sierra mi amigo Jueguele, jueguele El caminante obediente, luego, luego se metió El jardinero nervioso, fue el que más batalló Pero al abrirse las trampas, como una flecha salió Caballos de alto nivel Mario García montando a la estrellita Por el carril número 2 Carril 3 La Turca de la Parra Rejosa Montando a la Turca Carril número 3 Carril 4 La Kimberly de la Parra Baramechi y HK Montada la Kimberly por Edgardo Ortiz Edgardo Ortiz montando a la Kimberly Carril número 4 De la extrema derecha Repetimos las posiciones Chingón, carril 1 La Estrellita Carril 2 La Turca Carril 3 La Kimberly Carril 4 Estas son las posiciones Para esta pirámide Con la cosita sin presañadas En Sonora hay un caballo, ligero y de veras fino Todos le llaman el capo, ya por todos conocido Si quieren verlo correr, vénganse para Hermosillo Hay en Satebo, Chihuahua, Maturiti, millonario Perdió contra el Santo Niño, pero ganó al Mexicano Llegó segundo en su fin, sorprendiendo a propio y extraño Y en su regreso Hermosillo, la linda ya lo esperaba Pues como ya había perdido, muchos lo subestimaban Mas cual sería su sorpresa, que con blanco le ganara Ay, 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 ay Ahí le vamos, mi friend Dios los siga bendiciendo con muchos años más, oiga Uy, 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 uy Vamos a ver quién es nada pero vale Ernesto, un chico y nos turnover Todo el nacimiento americano Participa Haz el式yo ¡DiMažu! ¡Qué ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya lo demostraron y que van por todo No podía faltar el pequeño gigante Otro caballón de Wilcox, si sabe Joaquín y Damián lo mandan y salen Rumpan la frontera, siempre estoy dispuesto Pa' cualquier amarre Tiene una sorpresa pa'l 2018 Una igua fina pa' romper con todos Con Andrés Osún, el UK consentido Y con esta cuadra en 2017 Llevan cinco el hilo Me voy despidiendo y pronto nos vemos Douglas, Arizona, el punto de encuentro La cuadra hacia arriba merece respeto Ya están esperando quien venga y lo rete La verdad no es cuento ¡Se quedamos! Muy atento mitoteando pa' los lados Pinta huella en los carriles muy tranquilo No aparenta que por dentro va explotando Por una cartel su torrente sanguíneo Dice un chisme que este prieto está fichado Con reporte derrobado de los Estados Unidos Y una cruz que se ha sumado al campo santo Ya la están relacionando Que es por causa del potrillo Trae su historia buena o mala que le hacemos José Luis se lo decía al Guti Pelayo Invertir en el Somoza no es ni un riesgo Vale en oro lo que pesa este caballo En la misa es el campeón de los cien metros Y al capó con el aliento en el zancudo le ha ganado Son las cartas con las que se los entrego Y don Alonso se dio el trato Estrechándoles la mano Simplemente hay que afinar unos detalles Buenos nudos pa' trincarlo al pasador A correr ni modo que voy a enseñarles Si en sus venas corren genes de un campeón Iván Arbayo es quien aplica el veneno Norberto Acevedo se encarga de pilotear el avión Los relojes dicen como hay que amarrarse Para eso hay quien te despache En la corregula Salieron de la hermosa Con dos cuacos cabresteando Los llevan para la misa La fiesta ya está empezando El otro era el de Fernando Su madre era del tapeño Pero la sangre llevaba Del palomino plateño Las yeguas eran muy finas No las querían destapar Venían desde Hermosillo Del repinto Del repinto De los pla Como a las tres de la tarde La gente ya está en el tase Ya se llevan los caballos Las yeguas van adelante El corredor era el Xavi La Xoluna era el Mainate El otro era el Cananea Y también el Cacahuate Se vinieron los caballos La Xoluna era el Tase La Xoluna era el Cacahuate Como a las tres de la tarde Él creemos ales Las Villar B ti Elắpí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!